Está siendo una de las sensaciones de la temporada en segunda división y además actualmente es el máximo volador, es el pichichi de la categoría. Incluso ya hay equipos de primera que parece que lo están tanteando y que tienen muy en serio y muy en cuenta el incorporarlo a sus plantillas para la próxima temporada. Uros Yurjevic, también conocido como Yuka, es el delantero del Sporting de Fijón y hoy junto a Eduard París venimos a hablar con él y venimos a ver si en un hipotético fichaje por un club de primera división podía ser importante. Además, vamos a analizar la temporada del Serio, así que no lo perdáis. Para ello, Eduard París, ¿qué tal? Buenas Vallejo, si lo fichan en primera o si suben el Sporting, ¿por qué no? Vamos a ver, ¿qué pasa? Ojo, ojo con ese matiz importante. Sí, 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 ese matiz es muy importante porque es cierto que se me ha escapado porque incluso hicimos un vídeo tuyo hablando de eso y de momento, desde que lo hicimos, le hemos dado suerte. He de decir a los oficiales del Sporting que he intentado ponerme la camiseta del Sporting, pero es que no la tengo. Entonces, la más cercana que tengo es esta de Sevilla Atlético, que comparte colores, ¿no? El blanquirrojo, ¿no? Con el Sporting. Así que, bueno, me acerco, acepto cualquier camiseta del Sporting, ¿eh? Así lo dejo ahí. Bueno, vamos a ir como siempre, ¿no? Vamos a empezar a analizar a Uros Yurjevic y es que lamenta la temporada del... Iba a decir Sergio, pero ahora es Montenegrino, ahora es Montenegrino. Es sensacional, ¿eh? Porque lleva 19 goles en 29 partidos. Es una cifra escandalosa. Hay que decir, y esto es un dato, como he comentado antes contigo, de récord, que habla muy bien de Yurjevic y también muy mal de otros equipos, ¿no? Pero es que Yurjevic ahora mismo, con los 19 goles, lleva solo un gol menos que todo el Alcorcón o que todo el Logroñez y lleva un gol más que todo el Albacete. Es un dato realmente demoledor, pero que también habla muy bien del delantero Montenegrino. Esto supone que Yuka ha anotado casi el 60%, un 59% de los goles que ha anotado el Sporting esta temporada, ¿no? Lo hablamos también en el vídeo ese que hemos comentado anteriormente. Hablábamos un poco de la Yuka dependencia, ¿no? Que tenía el Sporting y que de momento parece que la sigue manteniendo, pero es que el Montenegrino sigue respondiendo con goles, ¿no? Veremos también cómo David Gallego consigue incorporar a Campuzano después de este gran partido que hizo en su primera titularidad contra el Mallorca. Veremos si esa aparición de Campuzano puede hacer que el Montenegrino esté más enfocado en el gol o algo. Y hay que tener en cuenta también que ha sido convocado por Montenegro, por la selección. Ha tenido en cuenta que está siendo un fuera de serie en segunda división, así que ha marcado el teléfono y ha dicho, Uros, vete para acá, que Montenegro necesita tus goles. Pues sí, a ver, vamos a ir por partes, ¿no? Comentabas lo de las citras y yo creo que sí que es verdad, ¿no? Yo creo que en segunda el pitch, si no, a final de la temporada siempre suele llevar esta proyección. Más o menos lo vimos la temporada pasada con Estuani, lo estamos viendo esta temporada. Por tanto, ahí, sin restarle mérito a Uros, que está haciendo un temporadón, como decimos, la verdad es que da bastante que hablar el tema de que hay equipos que lleven tan pocos goles a estas alturas de temporada. Pero bueno, hoy aquí estamos para hablar del Sporting y es lo que vamos a hacer. El porcentaje es brutal, es decir, y es brutal porque lo está manteniendo prácticamente desde el inicio de temporada, es decir, está siendo muy regular. No es que haya cogido esta dinámica de meter 8 o 10 goles en las últimas jornadas, sino que es desde el principio de temporada que está siendo el goleador, prácticamente, único goleador del Sporting. Y de todas formas, pues está sirviendo al equipo historiano para mantenerse en esa pelea. Con el playoff, yo diría, bastante encarrilado. Y el ascenso directo, pues bueno, yo creo que lo puede pelear todavía, pese a no tener la plantilla que tienen todos sus rivales. Y la convocatoria por Montenegro, pues bueno, yo creo que es lo mínimo que le podía llegar. También hay que tener en cuenta, creo que en el otro vídeo también lo dije, que Montenegro quizá está un peldaño por detrás de Serbia en este caso, y por tanto Djurjevic quizá haya ido a lo seguro, porque ahora no tengo en la mente la convocatoria o los jugadores que pueden estar ahí en la delantera de Serbia, pero sin duda que tienen un caché, pues bueno, a día de hoy todavía quizá un pelín superior al de Djurjevic, pero sin duda una sección montenegrina, que si no recuerdo mal también he visto que ha tenido algún que otro buen resultado en fases de clasificación y estas cosas. Por lo tanto, yo creo que Djurjevic puede ser en este caso un fichaje, entre comillas, de bastante nivel para la selección balcánica. Así es, además lo está demostrando, ¿no? Además que yo creo que también daba un poco la clave del Sporting, esa regularidad que está manteniendo Jukka de cara al gol y que también está complementada con el buen bloque defensivo, ¿no? Ese manejo de las dos áreas que tiene el Sporting, que le está haciendo, pues bueno, que es alguna temporada como la que está saliendo, ¿no? En la que el equipo va en volandas, viene de vencer por dos goles a cero al Mallorca, que es el actual líder de la Liga en Barbank. Por lo tanto, tiene muchísimo mérito y en el Sporting que ya siempre se empieza a ver, ¿no? Porque cuando estás por ahí siempre vas pensando en a ver si podemos ascender, tal, pero es que yo creo que ya es una realidad. Ya creo que ya el pasado, estas 29 jornadas, el Sporting está ahí y creo que ya tiene que mirar, ¿no? Esa posibilidad de verse el año que viene en primera división, ¿no? También decir, vamos a pasar también a otras claves de las que queremos hablar sobre el Montenegro y no y es que la temporada de Djurjevic, esta en particular, ha sido un golpe sobre la mesa porque hay que recordar que el Sporting pagó 2,5 millones de euros por él en 2018 y con ese precio parece que no había respondido quizás a las expectativas que se generaron con él, alrededor suya. Hay que decir que es cierto que yo creo que a Juka no se le puede achacar nunca que, bueno, pues que no haya sido un futbolista que se sacrifique, que trabaje, pero sí que es cierto que ha sido delantero en muchos tramos, en muchas ocasiones, le ha faltado el gol, ¿no? Le ha faltado el gol, ese gol que esta temporada, pues que lo tiene entre cejas y cejas y no falla, ¿no? Hay que decir que cuando llegó en la 18-19 y anotó 11 goles, tampoco es una mala cifra para ser tu primera temporada en España, pero es que en la siguiente, en la 19-20, solo anotó 6. Y eso para un delantero, por el que ha pagado 2,5 millones de euros, pues quizás es una cifra bastante baja. Esta, sin embargo, ya lleva 19 en solo 29 jornadas y por lo tanto ese golpe encima de la mesa esta temporada existe, ¿no? Ese escalón que ha subido, ese nivel que ha superado, ¿no? El montenegrino. Y como decíamos al principio del vídeo, hay equipos de primera que ya se han empezado a interesar por él. Sabemos que en este mercado actual, ¿no? Muy sacudidos por la pandemia, pues los equipos de primera tienen que buscar fichas en más low cost, en más barato, en donde puedan negociar con los clubes, donde haya esa flexibilidad a la hora de negociar. Y sabemos que el mercado de segunda división es un mercado, pues bueno, que al final nutre muchísimo a los equipos de primera y equipos como Valencia y Betis ya se han interesado, sobre todo el Valencia, ¿eh? Miguel Ángel Corona, el secretario técnico del Valencia, está muy interesado en el Serbio y le está haciendo un seguimiento muy importante y no parece difícil que pueda recalar en alguno de estos dos equipos en primera división, aunque como bien comentaba Eduard al principio del vídeo, hay que tener muy en cuenta que el Sporting está ahí y es un claro aspirante y un claro candidato para ascender a primera división. Y por último, antes de que me complementen, ¿no? Esta exposición, me gustaría preguntarte cuál crees que puede ser el nivel de yuca en primera división, ¿no? También yo creo que hay que tener en cuenta que no es lo mismo que vaya a primera con el Sporting ascendiendo, donde creo que su rendimiento podría ser incluso mejor, o que vaya a un equipo como un Valencia y un Betis donde quizás pues tenga que modificar o que tenga que cambiar alguno de los aspectos tácticos de su juego y tenga que tener ese tiempo de adaptación quizás, ¿no? Por eso me gustaría preguntarte, además de todo lo que te he comentado, preguntarte si crees que el montenegrino puede ser diferencial y puede ser un gran delantero para primera división, porque la edad que tiene 26 años parece que es una edad donde se alcanza la madurez deportiva y que puede tener muy buen rendimiento, ¿no? En la categoría, ¿no? Pues sí, a ver, vamos por partes. Si quieres empiezo por el final, ¿no? Que quizás es lo más interesante en el tema este. Yo creo que si el Sporting logra el ascenso con Jutevich no creo que se marche. Es decir, va a debutar o debutaría en primera con el Sporting y teniendo ya la trayectoria que lleva y conociendo al equipo, es donde quizás creo a día de hoy que podría rendir mejor. El tema está en si el Sporting no asciende y hay ofertas que creo que las puede haber. Hay bastantes posibilidades de que las hay, has dicho, ¿no? El tema de Valencia y Betis. Yo creo que ahí ya va a depender más de la situación del equipo, ¿no? El contexto que se encuentre, el entrenador que haya, la plantilla que tenga. Porque al final creo que es lo que la ha influenciado también más en el Sporting, ¿no? Valencia, pues sí que se te diga, no me acaba de convencer mucho. El Betis, quizás un poco más, más o también ya te digo, es lo mismo de antes, ¿no? La situación por la que atraviesa cada equipo. Pero, pues ya te digo, yo creo que puede aparecer algún que otro equipo más y va a depender mucho, ya te digo, en primer lugar de si el Sporting logra o no el ascenso y después las ofertas que puedan entrar y lo que decide hacer el Sporting con Júrcevic. Decías las cifras. Las cifras son interesantes, por eso que he comentado ya. En la primera temporada mete 11 goles, pero tardó mucho en empezar a marcar. Es decir, tuvo partidos donde se le atravesaba mucho, ¿no? El tema del gol de cara a puerta. Y cuando empezó sí que es verdad que cogió esa regularidad, ¿no? La regularidad que esta temporada ha cogido desde la primera jornada, como ya hemos dicho. Y la temporada pasada, pues ya directamente es que el contexto no le acompañó nada. Tampoco tuvo esa fortuna que sí que está teniendo esta temporada. Y por lo tanto, yo creo que sin duda esta temporada es el punto de partida que debe tener Júrcevic para seguir creciendo y seguir mejorando. Yo ya te digo, me repito, le veo en el Sporting el año que viene si es en primera seguro. Y en segunda va a depender de lo que hemos comentado, de las ofertas que puedan llegar. Porque si el Sporting pago dos millones y medio, me imagino que no va a dejarlo salir por menos de, yo diría, del doble incluso, de unos cinco o seis millones para amortizar esa inversión y sacar incluso beneficio para seguir reforzando esa plantilla. Bueno, yo es que leía, en una de las noticias que he leído, ¿no? Sobre el posible fichaje, muchos medios han hecho el co de este interés, ¿no? La Razón, Superdesporte, mucho más. Y decían que el Sporting como mínimo querría, hablando en condicional, como mínimo querría recuperar la inversión. Pero, claro, viendo que, por ejemplo, un jugador como Darwin Núñez, el año pasado, es cierto que no es el mismo perfil, porque era más joven, una proyección mayor, pero se pagaron 30 millones de euros por él. A mí no se me ocurre que por menos de siete millones, seis millones y medio, vaya a salir del Sporting de Gijón. Veremos también cómo responde este mercado, la situación económica, y veremos también cómo se va desarrollando el mercado, ¿no? Nunca mejor dicho que decirte lo que tú comentabas, el Valencia quizás hoy en día no sea el proyecto que más llama la atención para el montenegrino. Y que además, a ver, ya sabemos la situación que hay en Valencia, es decir, no veo Valencia haciendo un desembolso ni de esta cantidad ni de menos, porque hemos visto esta temporada cómo va el equipo, lo que ha hecho en el mercado de invierno. Bueno, esto no nos atañe tanto a nosotros, porque aquí hablamos de segunda, pero sinceramente no veo al Valencia desembolsando esa cantidad por Djurjevic ni por ningún otro jugador ni por ningún otro delantero, la verdad. El Valencia tiene que preocuparse de otros aspectos antes de quizás la confección de la plantilla. Veremos finalmente qué es lo que pasa con Djurjevic, qué es lo que pasa con el Sporting de Gijón, si jugarán primera con el Sporting gracias a un ascenso del equipo triano, jugarán primero en otro equipo, o veremos qué pasa. Por el momento sigue metiendo goles en segunda división y aquí lo seguimos disfrutando. Eduard, ha sido un placer contar contigo. Una última, ¿te atreves a poner una cifra de los goles de Djurjevic a fin de la temporada? ¿Lleva 19 ahora? Lleva 19, 29 partidos, pues yo diría que va a acabar con 27, 28 quizás. Si sigue esta progresión sería esa cifra más o menos, ¿no? Lo dejamos en que supera los 25, imagino. No va a llegar a las cifras de Stuani, creo que fueron 30 y tantos la temporada pasada, pero imagino que 25 los puede superar. Sí, se va a quedar a caballo entre los 25 y los 30 seguramente. Veremos también lo que pasa. Eduard, un placer contar contigo. Un saludo, Vallejo. Adiós.